Dios te bendiga. Escucha bien estas palabras que Dios te dice. Donde quiera que tú te metas, te iré a buscar. Donde quiera que tú estés, meteré mi mano poderosa, te sacaré, te levantaré, te limpiaré, te fortaleceré y te pondré a brillar. Te dice el Señor en este momento, nadie va a detener que yo meta mis manos en el lugar donde tú te encuentras y que te restaure y que te bendiga y que te fortalezcas y que cumpla mi propósito en tu vida como yo siempre lo he querido. El Señor te manda a decir, es que yo no soy como los hombres, yo no soy como los individuos que te ven, que cuando tú caes, te pisotean, hacen árbol, aleluya, de una leña caída. No, yo no soy como los hombres, te dice el Señor. Señor, yo soy tu Dios y te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a exhibir como siempre lo he querido. Así que ábreme tu corazón porque lo voy a hacer en tu vida. Viene un desrepente de Dios como te dije, no quedarás en vergüenza, Dios te fortalecerá. Hoy Dios te levanta y te dice, te voy a levantar, voy a meter mi mano donde quiera que estés. Tú no eres cualquier cosa, tú eres oro, tú eres algo especial, tú eres linaje escogido, que yo he escogido y que llamé, que he escogido del vientre de tu madre para usarte y antes de que tu madre te amamentase, te di por profetas a las naciones. No te rindas, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, aguanto un poco más. Dios te irá a buscar donde quiera que tú estás, meterá su mano poderosa y te va a limpiar. No importa que tú te encuentres hundido en los vicios de las drogas, del alcohol en este momento, aunque tú te encuentres en tu peor lecho, el Señor te manda decir, te voy a levantar, te voy a usar, te voy a restaurar, voy a bendecir tu familia y todo lo que te rodean verán que con mis manos poderosas voy a hacer un milagro en tu vida. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero hay algo de parte de Dios que se aproxima para tu vida en el nombre de Jesús. Yo le creo a un Dios que vive, yo le creo a un Dios que restaura. Así te dice el Señor, yo nunca dejaré mi propósito en tu vida abandonado, nunca tiraré en el olvido lo que te he prometido. Nunca, nunca, pero nunca voy a olvidarme de las palabras que te di. Escúchame bien, todo lo que el enemigo te ha querido robar tendrá que devolvértelo al ciento por uno, porque hoy comienzo a trabajar en tu vida. Estoy hablando con alguien que Dios tiene propósito con él y que hasta que Dios no termine en tu vida, escúchame bien, Dios no ha terminado en tu vida, apenas Dios va a comenzar en tu vida. Escúchame bien, lo que viene para ti es demasiado grande. Dios te va a restaurar, te va a utilizar, te va a usar como vaso de honra. No te rindas, recibe este mensaje en el nombre de Jesús. Esto es para tu vida de parte del Señor. Yo quiero que tú comentes aquí abajo. Señor, yo espero confiado en lo que tú harás en mi vida. Yo te creo. Señor, yo te creo en el nombre de Jesús. Recuerda compartir esta palabra que será de bendición para otros más al igual que tú. Por eso la Biblia dice en Salmos capítulo 1, del versículo 1 en adelante, como árbol junto a corrientes de aguas que sus hojas no caen, así te plantará el Señor, así te bendecirá el Señor. Escúchame bien y da su fruto a su tiempo. Escúchame bien, así Dios te plantará y te bendecirá, te levantará y te restaurará para bendecir a otros que silbas de sombra y que dé fruto para bendecir y alimentar a otros. Dios te va a usar en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por esa persona linda y preciosa. Señor, así mismo yo quiero que tú bendigas a mi hermano, que tú lo fortalezcas, que tú lo restaures. Señor, tú no tienes parámetro. Tú no tienes, Dios mío, Padre eterno, parámetro ni limitaciones. Tú lo haces. Cuando tú dices que lo vas a hacer, tú lo haces. Yo te creo, porque yo he visto tu mano obrar en mi vida. Obra en mi hermano, en el nombre de Jesús. Ah, un milagro conforme a tu voluntad. Amén y amén. Soy tu hermano, Starlin Medina. Dios te bendiga, siervo de Cristo usado para bendecirte. Te dejé mi número aquí arriba para que me escribas para orar por ti. Dios te bendiga grandemente. Quiero felicitar a todas las personas que se han unido con granito de arena en este ministerio, dándole al botón de colaboradores. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pero eres un guerrero. No te rindas. No te rindas. No te rindas.